¿Qué estás haciendo? Un bizcocho de calabaza. Arga Masilla de Calatrava enciende los fogones en los talleres Arga Chef. Unos talleres para que los más pequeños de la casa aprendan ellos mismos a cocinar recetas divertidas y muy buenas... ...pero siempre con el componente saludable. Este verano cuatro grupos repartidos en dos semanas participan en este taller donde aprenden un mínimo de dos recetas al día... ...con la idea de que cocinen a sus familias y compartan con ellas lo aprendido. Estamos haciendo un pastel de calabaza y hemos echado harina y azúcar. Huevo, canela, levadura y calabaza. Este taller, organizado con la Concejalía de Bienestar Social y Juventud, en coordinación con las Concejalías de Infancia e Igualdad... ...se suma a otros talleres como el de teatro o programación y robótica para ofrecer este verano un ocio alternativo y saludable... ...y a su vez ayudar a la conciliación familiar. Me gusta cocinar para aprender. Yo creo que va a estar bueno para que lo disfrute el resto. En la clase de hoy y una vez lista la macedonia, las alumnas se pusieron con las manos en la masa listas para preparar un bizcocho de calabaza. Una forma muy atractiva de comer verdura, pero a la vez una forma muy divertida para aprender del proceso. Remover es lo más difícil. Bueno, un poco porque ahora con la calabaza y la masa ya hecha es más duro. Y una vez preparado este bizcocho saludable, solo queda disfrutar del resultado.